Yo te quiero tanto que ya es demasiado Pero estoy buscando como controlar mi amor Siempre que te miro le sonrío a la suerte Que me dio la dicha de tenerte Y esa linda imagen que vacilo al verte Adormeció mi alma la noche de tenerte Dices que no entiendes el porqué de mi canción Te quiero mi amor De veras te quiero no es un juego sin razón De ser fiel a mi canción de amor Dices que no entiendes el porqué de mi canción Te quiero mi amor De veras te quiero no es un juego sin razón De ser fiel a mi canción Mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor Oh, mi amor No entiendes el porqué de mi canción Si tú me quieres desde el batata a la luna Yo a ti te quiero de la luna Si tú me quieres desde el batata la luna